Cansado de llamarte, con mi alma destrozada Comprendo que no viene, porque no quiere Dios Y al ver que inútilmente, te envío mis palabras Llorando mi guitarra, te deja oír su voz Y al ver que inútilmente, te envío mis palabras Llorando mi guitarra, te deja oír su voz Llorando mi guitarra, porque eres mi poder Grita su nombre de nuevo, si no lo escucho Y dile, que aún la quiero, que aún espero Que vuelvo, que si no viene mi amor No tiene consuelo, que solitario sin su cariño Yo me muero, guitarra, tú te interpretas en tu vibrar mi quebranto Tú que recibes en tu madero mi llanto Llora conmigo, llora conmigo, si no la vieras y volver Y dile, que aún la quiero, que aún espero Que vuelvo, que vuelvo, que si no viene mi amor No tiene consuelo, que solitario sin su cariño Me muero, me muero, guitarra, tú te interpretas en tu vibrar mi quebranto Tú que recibes en tu madero mi llanto Llora conmigo, llora conmigo, si no la vieras y volver